La Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia en Oruro desarrolla diferentes trabajos para dar con los autores del séptimo feminicidio registrado en el departamento, donde la víctima sería una mujer de 18 años que habría llegado del departamento de Santa Cruz. Por todos estos antecedentes que hemos señalado de manera cronológica y objetiva, se puede indicar la muerte de Silvia Machado Gizárraga, con probabilidad se tiene a los autores del hecho. Primero, Rocío Huancabelasco, que se encuentra con detención preventiva en la ciudad de Cochabamba, de quien habría sido aprendida y se ha podido evidenciar que se ha encontrado y se le ha extraído 18 condones de droga líquida en su interior. Daniel Fernández Patiño, Freddy Zambrana Condori, Jessica Chubey Capobianco, que se encuentra con detención preventiva aquí en la ciudad, Bania Bueno Paredes, alias La Cata, que sería la presunta proveedora de droga. Por estos antecedentes podemos señalar y presumir, y previos al fallecimiento y el hallazgo del cadáver de Silvia Machado Gizárraga, que se trataría de una red de trata de personas y tráfico de drogas, involucrado implicitamente con la prostitución. Dentro de los diferentes trabajos de inteligencia realizados por efectivos policiales, y asimismo dentro de las investigaciones, se logró aprender a dos personas de sexo femenino quienes estuvieran implicadas en este lamentable hecho. Por otra parte, los policías aún continúan en la búsqueda del paradero de dos personas de sexo masculino, quienes serían los directos responsables de este caso de feminicidio. Queremos salir de las dudas, porque la información tiene que ser al 100% real. No se ha abierto en este caso la cavidad, en este caso del estómago, para poder ver objetivamente si evidentemente Silvia tenía o había tragado. Porque tenemos dos versiones, esa es nuestra duda, ¿no? Rocío indica que se tenían dos kilos. De estos dos kilos de droga, un kilo tragó ella y otro kilo tragó, según ella, el hay. Es otra persona que también no es sabida, pero tal parece que está tratando de camuflar, en este caso, a su amiga Silvia. Y su amiga Silvia, supuestamente, de acuerdo a las investigaciones, habría tragado también un kilo de droga. Pero la única forma de saber si es cierto esto o no, es haciendo una necropsia, que seguramente el fiscal va a tramitar ante el juez para que estemos al 100% seguros. Asimismo, efectivos policiales no descartan que este hecho sería un caso de trata de personas y además de tráfico de sustancias ilícitas, ya que la víctima habría sido contactada para realizar trabajos sexuales.